Episodio ahorita vamos por aquí para el cerro, al lugar que se llama El Perriguito, vamos a ver si buscamos ahí unos chubes, aquí están los Quiñones, ahí los Quiñones, vengamos a llegar ahí espero, ahorita ya vamos a la quebrada, este camino va para que la ave de las chile creyendo flores, aquí vamos, aquí debajo está en el Cucurum y el padrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No hay paso ahí? ¡No! ¡No! ¡No sale! ¡Está listo por ahí quizás! ¡Moop! ¡Esto es grande! ¡No! ¡No! El avión número 5, el avión número 5, el avión ya está bien restaurado, el avión número 4, vamos al rayito de aquí el sal, los aviones ya están deprugando, el avión número 2, y estos son más chiquitos. ¿De dónde vas? Sí. ¿Y estos perros los que no tuvieron? No quieren, me ves bien galán, ¿sabieron? ¿No nos caigan haciendo ahí? ¿De dónde vas, güey? Es en oscuro. El avión número 5, el avión número 2, tenemos el avión número 5, el avión número 4, lo que Esta ya está arriba, ya. Ahí está, la primera que sobrevive. Va a ser bien esto ahí. Tenemos aquí las almohadas que nos esperan. Dale. Aquí es el rillito. Este afro. ¿No? Vamos a hacer la manguera acá para el pandalín. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. a las puntas del cerro, ya subimos la parte del rillito aquí pues por las faldas del cerro, como ustedes ven, como ustedes ven aquello que venimos acá estas mate que están acá son de chufle, miren, a esto venimos a cortar chufle venimos que están bien 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 a mi que están bien a mi a mi a mi a mi aquí estuvo Mendo ahí va ¡Sí! ¡Hey hombre! ¡Oy! ¡Vamos! ¿Se quedaron aquí? ¿Y qué le hicieron? ¡No hombre! ¿Llorando? ¿Llorando estáis? ¡Vámonos! ¿Y qué? Lloramos Lo que encontramos es una mata de maíz